Más información que llega a nuestra sala de redacción y este caso llama bastante la atención. Fíjese usted lo que sucede porque en Huehuetenango la Policía Nacional Civil está haciendo algunos operativos y entre ellos logra la captura de una madre y una hija que son presuntas distribuidoras de droga capturadas en allanamiento en zona 6 de Huehuetenango. Lo que llama la atención es este dato, madre e hija son presuntas distribuidoras de droga y ellas han sido capturadas en un allanamiento que se ha realizado hace algunos minutos en la zona 6 de Huehuetenango. Heidi, un hecho que llama muchísimo la atención, madre e hija supuestamente distribuían drogas. Pero tú tienes más información. También les vamos a brindar más detalles al respecto. A ver, le comento, como bien decía Gaviel, madre e hija fueron capturadas en un allanamiento. Supuestamente son distribuidoras de droga. En seguimiento a una denuncia con fecha 18 de febrero de este año en coordinación de trabajo que realizaron expertos de la Subdirección General de Investigación Criminal y agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, pues se conoce que capturaron a dos mujeres presuntas distribuidoras de droga. Además, pues se localizó estupefacientes listos ya para su venta. Dicha diligencia se realizó en una vivienda ubicada en un sector conocido como Jumá, en la zona 6 de Huehuetenango, donde Lourdes Melania Huitz Hernández, de 29 años, y Magda Leticia Hernández Morales, de 52 años, pues fueron capturadas dentro del inmueble. Se localizaron, oiga usted, 68 bolsitas o envoltorios con cocaína, 10 bolsas con crack, dos teléfonos celulares, dos memorias internas para celulares y una micro USB. Además, pues agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar, quienes realizaron la prueba de campo a lo incautado, que pues dio presunto positivo. Esa es la información que nos llega desde Huehuetenango, en donde pues llama la atención que madre e hija estén involucradas en un hecho ilícito. Son, pues es bastante lo que les encontraron, 68 bolsas de envoltorios con cocaína, 10 bolsas con crack, y bueno, los dispositivos móviles, además de las memorias internas. Y esta es la información que, pues, se conoce por parte de la Policía Nacional Civil, resultas distribuidoras de droga en Huehuetenango, madre e hija capturadas. La madre, pues, de nombre Magda Leticia Hernández Morales, de 52 años, y la hija de nombre Melania Huitz Hernández, de 29 años, ambas involucradas en este acto ilícito en la supuesta distribución y venta de droga. ¡Gracias!